Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar Counter Strike con los gráficos más bajos que me deja utilizar a mí. Como estáis viendo, pues... No sé si lo apreciaréis, al igual que yo, pero en plan, son todos píxeles de mierda. Uno busto, rubi, el otro corto también. ¡Ah, ah, ah! Me dio a uno de vida. ¡Oh! Le había metido gesto de otra vez, muy fresco. Ahí está. Y me dejan a uno de... ¡Mirad el global! ¡Que se ve todo píxelao! Lo vais a ver. Aquí lo tenemos. En vídeo. Lo tengo. 1280 por 720. Es la que menos me deja poner. Y muy baja, 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 bajo, desactivado, bajo, bajo y desactivado. Así que... Así funciona el temario. Ya estoy aquí, rubi. Ya estoy aquí. Muy tocado. 97 en 5. ¡Uh! ¡Lo tenemos que lo tenemos, chaval! ¡Con los low graphics! ¡Cómo va esto! Toma, tío. Take it, take it, que take it. Hombre, el tío iba pegando unas pataleadas por arriba. Hostia, cómo se ve la consola de grande, chaval. A la hora de esto... Hay que hacerle. Sí que es verdad que el juego va más... Más fluido. Claro, no te jode. Está jodido. A ver, voy a ponerme los... Creo que sigue en medio uno. Aguanta, por favor, rubi. Ya no. Ah, no, me va... Me va peor. ¡Buena! Me va a ciento y pico FPS, chaval. No sé por qué. ¿What? Sí, sí, me va peor. No lo sé, chavales. Como tampoco voy a jugar mucho con esta calidad, la verdad que tampoco me preocupará... demasiado que dijésemos. Pero bueno, solo por la curiosidad de ver cómo se ve esta puta mierda con los gráficos más bajos, yo creo que está bastante guay. Si os molaría que hiciésemos algo así, algo diferente... Tienes uno a medio y otro... Uno a medio y otro lo tengo aquí arriba. Me mata. 34 en 4. Intenta venir conmigo, short, porque si estamos separados, nos la van a liar todo el rato. No nos hagan rápido. Boiler, quizás. No. Muerto el de arriba. Menuda hostia, se acaba de llevar mi onpare. ¡Vamos! ¡Menuda galleta! 4-1. Rusia larga, Rusia larga ahora. Voy a tirar una flash. Meto la flash. Ojo. Vuelvo a comprar. No, en mi del... Llega súper tarde. Ahora... Ay no, ay no. Yo confío. Ah, vale. Vaya. Ok. O sea que me metes la piña... Vale, vale. O sea que si me llego... Si me llego a quedar ahí... Bro, Erui, se te escucha hiper mega bajo, bro. Como sin ganas. Vamos, Erui, alegría. Buen día, hostia. Ya nada. Ya nada. Vamos, cojones. Pero es que se te ve apagao. Cojones, enchúfate. Dale al on. Si chilla no se me escucha. Pero se puede hablar alto. No hace falta chillar. Hablar alto. Tonalidad, tonalidad. Sultán. Yo soy de tonalidades claras. Sí. Tan claras... Tan claras como bajas. Sí, sí. No es nadie larga, eh. Tampoco aquí nadie, tú. Nos van a estar aguantando. Ya has visto cómo nos están jugando. Están jugando hiper mega try. No, larga, menos 20. Larga, larga. Ahí está. Habemos, sabemos que los tenemos. Nos la intentan liar estos mierdas, eh. Están ahí esperando, pero como... Como gazelillas. Como pequeñas gazelillas. No, no, no. Voy bien con el M4, go. No te rayes. Creo que te hace más falta a ti en este game. Oh, falta de apadre. Es necesaria, necesaria. A ver si espabila. Y ahí está. El otro medio. Es que no me apoyas. Ahí está. Por lo menos te has llevado un aquí en Ubi. Bien, ahí está. Las llevo cinco, vale. Llevo cinco. Eh, no son para nada malos esta Pipoltito. Así que no nos confiemos. Que ya sabemos lo que pasa si nos confiamos en Ubi. Vale, vale. Lo pillo, lo pillo. Uy, te has puesto una señora. Así es. Una señorita muy fresca. Ahí está. Vamos para A. Vamos a meterles el A, eh. El A, no vayas B, Ubi, por favor. Voy. Voy, Banano. Gracias. Con la señorita de combate. No puedo ni saltar. Debajo del... Del... Detrás del ese. Las pegan pero bien fresca. La mea, ahí voy. Pau. Estaba detrás del camión en el Pixel ese. Eso sí. No sé. Usted le puede dar alguna bala. No se queja de mí. Pero ahora le voy a pegar si el tío me está haciendo el strafe, ¿sabes? Oh, 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 oh. He escuchado a un puto perdedor llorar. Ay, 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 ay. Pues seguramente los del otro equipo estén llorando. He escuchado a un puto perdedor. No, tenía tu voz. Tenía tu voz. ¿Ah, sí? Sí. No sé si... Pero es que te acuerdas mucho de mí. De hecho creo que eras tú. Ay, ay, ay. ¿Ah, sí? Corta tú. Te flasheo corta si quieres detrás. Ahí va. ¿Están side, diría? Puede ser. Aguanta. Tiro muy larga. Están larga. Ahí está. Cogemos al de aquí, ¿eh? Me tomo el pit. Tocado. Menos 40. Está detrás de... Buena. Una bala. Uf. Uf. Se complica ese caso. ¡Máena! Oye, ¿qué pasa con estos gráficos? ¡Que voy flying! ¡Qué barbarie! Yo también, eh. Toma, chaval. Tengo que tener que poner yo también. Hombre, no sé, bromo. Y tocidos. Y estas peñas las pega, que los hemos mirado antes y tienen cuatro mil y pico horas y movidas, eh. Hostia, Luis, escucha. Hazme el rambuista aquí y súbeme ahí arriba. ¡Chill, chill, 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 chill! ¡Chill, chill, 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 chill! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, bot. No te pongas nervioso. Ponte, bot. Me ponga nervioso el pequeño bot. Ahí está. No ha llegado. Sube otra. Cuidado, larga, eh. ¡Qué piquita larga! Ok, no le has dado ni una bala. 99 en cuatro. Ahí está. Como que no. No. Estás muy gracioso, oye, Ubi. Estás tan gracioso como bot. O sea, no sé. No sé qué te pancha. Si has merendado un payaso y un bot a la vez o un botazo, podríamos decir. Igual ha sido eso, que no he merendado. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Al fin mata a uno. Ahí está. Matas a uno. Ahí está. Perfecto. Ya llevas la mitad de kills que yo. Buena. Sí, voy. Ahí va. Menos de la mitad. No juego más contigo. Oye, Ubi, te lo digo, bro. No sé qué pasa con estos gráficos. Sí, vamos flying. Es la primera partida que jugamos, prometido. O sea, prometido, prometido. No hemos jugado otra partida. Es la primera que jugamos y flying in the night. Ubi, thank you por estar siempre aportando. A tu medida. A tu medida, pero apartando. Nada, tíos, en serio, muchas gracias por ver el vídeo. Dejadnos en los comentarios qué os molaría que hiciésemos en los próximos vídeos y así lo hacemos el Erubi y yo. Cualquier cosa que os mole, que hagamos. Esto de los gráficos me pareció una idea bastante guay. Sí que es verdad que tenemos alguna que otra pensada también el Erubi y yo que podemos hacer en un futuro que iremos sacando, ¿no? A medida que tal, podríamos decir, Erubi, poco a poco. Sí, poquito a poquito. Iréis bien. Los vídeos. Exacto. Exacto. Apoyen con un buen like, chavales. Seguí por estar y nos vemos. Adiós, adiós Erubi. Adiós. Adiós.